Yo que pensaba que el amor me era esquivo La alegría y la fantasía no me llegaría Que en mi vida era un constante blanco y negro Que los colores tardarían en llegar hasta mi cuerpo Siempre había errado en las cosas del amor El lobo no encontraba ni el cariño ni siquiera El confort en seres y personas que daban restos del ayer Solo se refugió, él quería amor más no placer Pero a veces las personas no entendían Pensaba que mentiría, que al final despertaría Pues no podía ya vivir su realidad Se congeló su corazón por tanta infelicidad Hasta que como magia e ilusión perfecta Un anje vino desde el cielo e inspiró esta letra Si antes era de piedra, es cosa del pasado Yo creo en ti pequeña, que empiece tu reinado La indicada, sin remedio eres tú La indicada, de tomar mi corazón La indicada, de calmar ya mi interior Combinación perfecta, el lobo, la luna y tú La indicada, sin remedio eres tú La indicada, de tomar mi corazón La indicada, de calmar ya mi interior Combinación perfecta, el lobo, la luna y tú Ahora me dedico, a escribir poemas Tratar de agradarte, lo llevo en mis penas No importan ya las penas, a mi eso ya murió Solo las cosas buenas, mi corazón latió Trato de encontrarte, entre mis pensamientos También puedo hallarte, metida entre mis sueños También en mis deseos, de aquí hacia un futuro Un nuestro bebé, y el amor más puro Conexión de luna llena, y resplandor letal Viaje astral de pulso, mirando hacia el altar Para sentir tu suave, mi fina voz Tus ojos y tus labios, lo digo en este post La indicada, sin remedio eres tú La indicada, de tomar mi corazón La indicada, de calmar ya mi interior Combinación perfecta, el lobo, la luna y tú La indicada, sin remedio eres tú La indicada, de tomar mi corazón La indicada, de calmar ya mi interior Combinación perfecta, el lobo, la luna y tú Y con estas palabras quiero finalizar La canción de esperanza, la letra de este rap Me arriesgo ante todo, no hay pa' mi enemigos Tu corazón es mío, yo te quiero conmigo La indicada, sin remedio eres tú La indicada, de tomar mi corazón La indicada, de calmar ya mi interior Combinación perfecta, el lobo, la luna y tú La indicada, y sin remedio eres tú La indicada, y de tomar mi corazón La indicada, y de calmar ya mi interior Combinación perfecta, el lobo, la luna y tú Ahora solo vivo para ti Solo para ti Nuestros mundos se juntaron y... Comencemos esta aventura La indicada Ajá The Show La parte romana Talvia Smart Studios Historias La del